La luna Que en los reflejos de su venerada Moja y embaba su gran pandera Y con la luz que a Gaby le arrebatan Luego ilumina el resto del planeta Que no nos digan huesos rasos Que de la luna la plata salió Que de plata son toda la zona Que mi caracola tiene alrededor Póngase usted a la medalla Una noche a contemplar Que son millones de estrellas Que se enjuagan en el mar Y comprobaran la claridad y hermosura Que ha querido desmentir Y que no es literatura Que es plata pura Que es plata pura Que hasta se ordiene a morir Amén 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 Amén